Ok, y dices, y dices, póngale Play con Varego El trailer va polvo y plomo, así me rí por la suerte Soy gallo que no se raja y no le teme a la muerte En el ruedo de un palenque, me gusta cantarles fuerte Como todo un mexicano, me gusta vivir la vida Y divertirme a lo grande, pero todo con medida Para que nadie me cuente Cómo se vive en la vida En mi cama yo tordillo, yo me la vivo paseando En baile sin jaripeo, yo me la paso tomando Con mi escuadra en la cintura Y la botella en la mano No soy tan enamorado, pero me gustan las damas Que sean buenas o morenas, que sean altas o chaparras Que tengan buenas caderas No importa que sean casadas No soy alto de estatura, ni tampoco soy chaparro Yo soy un vato picudo Que de nadie se ha dejado Así me enseñó mi padre Esa herencia que me ha dado A la hostia, mande mi cuaco Mi dinero he de apostar Por las maldas de una dama Mi vida voy a arriesgar Por ser potocino Que no se sabe rajar Ahí quedó con favorito Potocino picudo Ahí quedó el potocino picudo Y vamos a continuar rápidamente Otro tema Que tenemos